Bien, buenos días. A continuación, paso a relatarles los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy 20 de mayo. En primer lugar, la Consejería de Presidencia presenta para su aprobación los ejes de acción para la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León. Saben ustedes, se presentaron públicamente esta semana y estos objetivos de desarrollo 2030 se van a articular en torno a cuatro ejes. El primero de ellos es la definición y el desarrollo de la acción pública en sociedad. El segundo, la coherencia y la alineación estratégica de nuestras políticas públicas. El tercero, que versa sobre la formación de los colectivos, clave en el cumplimiento de estos objetivos. Y el cuarto, el cuarto eje de nuestras políticas, destinado a la sensibilización que tiene como objetivo la difusión y dar a conocer los objetivos de la Agenda 2030. La Consejería de la Presidencia destina también, en este mismo ámbito, una subvención a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León para impulsar sus actividades en consonancia con la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Se trata de una subvención por valor de 4.500 euros a las asociaciones de vecinos de Castilla y León. La Consejería de la Presidencia prioriza las acciones para el desarrollo y la ampliación de la red transeuropea de transportes. Se trata en este acuerdo de dar prioridad a la declaración y declarar como situación de especial y de extraordinaria trascendencia y urgente actuación todos los proyectos vinculados al desarrollo de la red transeuropea de transportes en Castilla y León. Tanto la conexión de los ramales ferroviarios de León y Palencia hacia Asturias y Galicia, ramales Coruña-Vigo-Orense-Ponferrada-León y Gijón-León-Venta de Baños incorporándose como futuro ramal noroeste del Corredor Atlántico número 7 como la reapertura para el tráfico de mercancías del ramal ferroviario Aranda de Duro-Madrid y su incorporación como futuro ramal central del Corredor Atlántico número 7. Se trata, por tanto, de facilitar desde la Junta de Castilla y León todas las actuaciones previstas en estos corredores y facilitar así también su posible financiación con los fondos europeos. La Consejería de Transparencia, de Ordenación del Territorio y de Acción Exterior aprueba el decreto porque se regulan nuestras oficinas de asistencia en materia de registro de la Administración que van a suponer la transformación, la completa transformación digital de la atención presencial. Se trata de dar cuenta de lo previsto en la Ley 39 barra 2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común y del Real Decreto 203 barra 21. Estas oficinas, nuestras oficinas de información y registro que pasan a ser denominadas ahora oficinas de asistencia en materia de registros se dedican fundamentalmente a la digitalización de todos los registros de nuestra Administración. Se trata de un proceso que desde 2017 se han venido realizando hasta 11 millones de asientos totales en estos registros de los cuales un millón y medio ha sido objeto de intercambio registral electrónico con otras Administraciones públicas y casi 6,7 millones han sido distribuidos electrónicamente en ese mismo instante del registro a las unidades de tramitación dentro de la Junta de Castilla y León. Se incorporan novedades como la inscripción de apoderamientos a PUDACTA, asistencia en el uso de medios electrónicos en el cual vamos a colaborar con los ciudadanos, a ayudar a los ciudadanos, a facilitarles a aquellos que no están obligados al uso de medios electrónicos en la transformación de todos sus documentos en documentos electrónicos que puedan ser registrados por este sistema. Más de 214 oficinas autonómicas, 113 de las cuales se encuentran en nuestro entorno rural. La Consejería de Economía y Hacienda aprueba la modificación de la estructura orgánica de dicha consejería para crear la unidad de inspección fiscal. Se aprueba esta modificación de la estructura de esta dirección general para reforzar la lucha contra el fraude fiscal mediante la creación de una nueva unidad de inspección fiscal. Esta modificación no va a suponer incremento de gasto alguno. La Consejería de Economía y Hacienda concede más de 400.000 euros al Ayuntamiento de Higüeña, León, para ejecutar el Centro Tecnológico de la Castaña en la localidad de Pobladura de Regueras. Una actuación que se va a realizar en dos anualidades con un importe de 218.000 euros en cada una de ellas cofinanciadas por el Instituto para la Transición Justa y un 25% por la Junta de Castilla y León. También la Consejería de Economía y Hacienda informa de las directrices vinculantes para la contratación administrativa relativas a este primer trimestre del 2021. Quiere decir que se han realizado 2.739 contratos menores, cumpliéndose en práctica totalidad de ellos las directrices de la intervención general. La Consejería de Economía y Hacienda destina 630.000 euros para contratar la difusión de las campañas publicitarias de los productos y servicios del Instituto para la Competitividad Empresarial en Castilla y León. Son campañas dotadas, cada una de ellas con 105.000 euros, para el apoyo a la digitalización, la campaña de suelo industrial y tecnológico, la campaña de ayudas al crecimiento empresarial, la campaña de internacionalización, la de apoyo a la incubación y aceleración de start-ups y, por último, la campaña de financiación de necesidades de circulante. La Junta invierte, desde la Consejería de Empleo, más de 800.000 euros en la construcción de una nueva oficina de empleo en Miranda de Ebro, en Burgos. La obra, que va a ser cofinanciada por el Servicio Público de Empleo Estatal, va a albergar las oficinas de empleo del EZIL y del SEPE y cuenta con un presupuesto total de 853.528 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el cambio de titularidad de los tramos de carreteras autonómicas a favor de los ayuntamientos de Juzbado, en Salamanca, y San Leonardo de Llagos, en Soria. Se destinan más de 300.000 euros para actualizar nuestra infraestructura de correo electrónico corporativo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza la concesión directa de una subvención de 65.000 euros a la Organización Interprofesional de la Patata en Castilla y León. La Consejería de Sanidad contrata servicios necesarios para garantizar la asistencia sanitaria de los ciudadanos en Soria y el Bierzo. Se trata de una inversión de 1.788.000 euros que se va a destinar a la contratación de servicios que resultan fundamentales para asegurar una buena atención sanitaria a los pacientes de la comunidad. En concreto, van a estar dirigidos a estas dos áreas de salud del Bierzo y de la área de salud de Soria. Se aprueba una inversión también de más de un millón de euros en equipamiento para el nuevo hospital de Salamanca, para los servicios de transfusión y de cardiología. Se aprueban dos millones de euros para financiar desde la Consejería de Familia, de Igualdad y Oportunidades, dos millones de euros para financiar a Caritas en sus recursos de atención a las familias afectadas por la crisis. Estos programas forman parte de la red de protección a las familias vulnerables gestionada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y actúan desde los ámbitos tanto de la prevención como desde la atención y la orientación hacia la inserción sociolaboral. La Consejería de Familia invierte también casi siete millones de euros en la modernización de residencias en Burgos, León, Ponferrada, Segovia y Valladolid. Se trata de adaptar arquitectónicamente y funcionalmente el diseño de estos centros a personas con discapacidad y dependencia en el nuevo modelo de atención centrado en la persona que próximamente se va a plasmar en una ley autonómica. La Consejería de Educación destina 2,3 millones de euros para financiar las medidas de desinfección derivadas de la COVID-19 en el transporte escolar. Saben que se aumentaron los requerimientos de limpieza y desinfección, lo que ha supuesto un gasto adicional en este transporte que se financia mediante esta subvención. La reforma del Instituto de Secundaria Los Sauces de Benavente en Zamora para mejorar su accesibilidad va a contar también con un presupuesto de más de un millón de euros. Se destina también otros 800.000 euros para la ampliación del CEIP Áreas Gonzalo de Zamora, en concreto para la ampliación del gimnasio, comedor, ascensor y aulas de este centro de educación infantil y primaria en Zamora. Por último, la Consejería de Cultura y Turismo destina una inversión superior a los 400.000 euros para actuaciones en el monasterio de Santa María, en Villaverde, en Sandoval, en la provincia de León. Hoy también se ha publicado en el BOCIL la asignación de las solicitudes del programa de ayudas directas para el mantenimiento del empleo en hostelería, que se convocaba desde la Consejería de Empleo. Están publicadas un total de 3.300 solicitudes aceptadas, 3.382, casi 7 millones y medio, que pueden consultar en el boletín de hoy. También se van a abonar la totalidad de las 3.524 ayudas de ERTE, una vez que se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos. Se trata de ayuda a los ERTE, de complemento a los ERTE, a los trabajadores en situación de ERTE top. Y el excedente de esta convocatoria, que es más de tres millones de euros de excedente, se va a destinar a una nueva línea de ayuda de subvención a trabajadores en ERTE que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad. He de decirles que también hoy se ha publicado nuestro catálogo de publicidad activa. Es un compromiso de la Junta de Castilla y León, gestionado a través de la Consejería de Transparencia, que incluye más de 600 temas, materias de publicidad activa, muy por encima de los 45 que son de obligado cumplimiento según la ley de transparencia. Es un compromiso de esta Administración con la transparencia y con la publicidad activa, que también pueden consultar hoy en nuestra página web. Antes de pasar al asunto sanitario, he de decirles que también se nos ha dado cuenta, por parte de la Consejería de Familia, de nuestro compromiso con los menores que se encuentran en este momento en la localidad de Ceuta, saben que hay un grave problema de menores no acompañados, y como hemos hecho en otras ocasiones, como hicimos también durante la crisis en las Canarias, nuestra comunidad vuelve a ser una de las comunidades más generosas y más comprometidas con la ayuda a aquellos que necesitan en estos días de nuestra solidaridad. Es una ayuda a la población ceutí, a los menores que se encuentran en este momento también abandonados en esos centros. Ayer hubo una interterritorial, sectorial, en el cual se establecieron unos criterios de reparto, y decirles que los criterios de reparto han dicho que nos corresponda prácticamente el 10% de los menores que van a ser trasladados a la península, muy por encima de nuestra población, pero nosotros nunca pondremos queja ni objeción a nuestra solidaridad. Nos gustaría que el reparto de la financiación fuera acorde, pero en ningún caso esta comunidad va a poner límite a su solidaridad con quienes más lo necesitan. Y pasamos ahora a la situación sanitaria. He de decirles que, a la vista de la evolución de la incidencia y de la campaña de vacunación, esta comunidad ha decidido disminuir el nivel de alerta en todo el territorio de la comunidad. Todo el territorio de la comunidad se va a situar en nivel 3 de alerta sanitaria. Pero además, y como verán en la nota que les adjuntamos, hemos procedido a modificar también el acuerdo del semáforo, ampliando el horario de las terrazas en el nivel 3 hasta la 1 de la mañana, mejorando también las condiciones y la ocupación en nuestros servicios de turismo rural, en nuestras casas de turismo rural, hasta un total de 10 y 2 unidades de convivencia en nivel 3, y aumentando también los aforos de congresos y eventos similares. Por otra parte, se va a solicitar a nuestro Tribunal Superior de Justicia una limitación en el derecho a la reunión en espacios públicos y privados entre las 1 y las 6 de la mañana, para limitar estas reuniones a un máximo de 10 personas durante este horario. Se trata básicamente de no desplazar las actividades que pueden producirse en la hostelería, a los domicilios y evitar así, en lo posible, un aumento de la incidencia o de los contagios. Estas son las tres decisiones que se han tomado a este respecto. Y también se nos ha comentado la situación, y creo que es de especial interés, de la campaña de vacunación y de lo que va a ocurrir con las segundas dosis de los menores de 60 años que habían sido vacunados con AstraZeneca. Hemos de decir que la postura de la consejería durante el interterritorial es la postura que nosotros entendemos más coherente con respecto a nuestras evidencias y al conocimiento científico de la situación. Quiero recordarles que se tomó la determinación de suspender la vacunación por debajo de menores de 60 años después de un acuerdo de la EMA, de una publicación de la EMA, es la Agencia Europea del Medicamento quien marca estas políticas de vacunación, y que dada la preocupación por los eventos trombóticos, que quiero recordarles eran aproximadamente de 6, 7 por millón de dosis suministradas, se decidió paralizar las segundas dosis hasta la espera de un estudio que he de decirles que nosotros no podemos comprender, porque no podemos comprender desde el punto de vista científico. El estudio realizado no es un estudio de seguridad, ni puede serlo, y no tiene mucho sentido que si tú paralizas una campana de vacunación por un problema de seguridad, la reanudes con otro fármaco sin haber hecho un estudio de seguridad. Lo que ha demostrado además con respecto a la seguridad este estudio del Carlos III es que la segunda dosis con una vacuna diferente, con una vacuna recombinante, con una vacuna de Pfizer o de RNA mensajero, produce mayor reactogenicidad y produce mayor número de efectos adversos, de eventos adversos leves y moderados. No podemos medir si va a ocurrir lo mismo con los graves, pero puede suceder, porque el tamaño de la muestra es completamente insuficiente. No es posible con ese tamaño de la muestra determinar si esta combinación es más segura o no para los efectos adversos graves por la bajísima frecuencia de efectos adversos graves. Por tanto, nos encontramos en una situación en que las sociedades científicas, todas las sociedades científicas, la Agencia Europea del Medicamento y en general la inmensa mayoría de los expertos, no encuentran razón para no utilizar Astra como segunda dosis en estos casos. No entendemos las razones que se deducen para esto y tampoco entendemos cómo se pasa de la primera reunión de los técnicos en vacunación, en la cual se aprueba utilizar la segunda dosis de Astra, se recomienda utilizar la segunda dosis de Astra, a la Comisión de Salud Pública, donde ya en vez de técnicos hay cargos de libre elección, como son los directores generales, en los cuales, sorprendentemente, se divide el voto y por una mínima mayoría se toma una decisión que no concuerda con la ponencia de vacunas. Ayer, durante toda la reunión del Interterritorial, tratamos de argumentar que no había, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la ciencia, ninguna argumentación para no hacer caso a lo que había dicho la ponencia de vacunas, y no hemos conseguido que se nos explique cuál es la argumentación científica técnica de seguridad. Pero es que, además, ni siquiera desde el punto de vista de la logística, ni siquiera desde el punto de vista de la salud pública. Por tanto, la decisión de la Junta de Castilla y León es, como no puede ser de otra manera, aceptar que la vacunación es posible con cualquiera de los dos, como ayer admitió el Consejo Interterritorial, y recomendar a nuestra población, desde el punto de vista científico y de seguridad, y con la evidencia que tenemos en este momento, recomendar que se solicite, como permite el acuerdo de la interterritorial, que esta segunda dosis sea con AstraZeneca. Sobre la necesidad o no del consentimiento informado, nosotros entendemos que de necesitarse consentimiento informado se debería de necesitar para aquello que está fuera de lo que viene en el etiquetado. Se debería de pedir consentimiento informado para aquello que no está en la indicación normal de uso. No tiene mucho sentido que el consentimiento informado se pida para lo que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, para lo que está testado, para lo que está aprobado, y no se pida para aquello que no está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Y por tanto, y para no incurrir en contradicciones, nosotros vamos a recomendar la existencia de un consentimiento informado en ambas situaciones, para no entrar en contradicción con lo que ha dicho el Consejo Interterritorial con indicación del Ministerio. Decirles que no queremos entrar en polémicas a este respecto, pero que desde el punto de vista de la ciencia y de la evidencia científica no podemos recomendar aquello que no está probado, aquello que no está demostrado. Y esta es un poco la situación a día de hoy y ya quedamos abiertos a todas las preguntas que quieran hacernos. Buenas tardes. Yo quería preguntarle con el tema de esto que estaba contando, del consentimiento informado, ¿cómo se va a gestionar? Es decir, ¿cómo se va a solicitar a los que vayan a vacunarse de esa segunda dosis? ¿Se va a enviar ese documento? ¿Cómo se va a gestionar para que se pueda llevar a cabo con normalidad y sin retrasar más la vacunación, lógicamente? Bueno, desde el punto de vista de la logística, es complejo porque los documentos saben que tienen que firmarse uno a uno y por tanto tendremos que tener esos documentos a disposición en los puntos de vacunación. Tendremos que comunicarlos también con la anterioridad suficiente para que puedan ser leídos, pero eso probablemente con hacerlos públicos será suficiente. Y esa es una decisión que tiene que tomar la Dirección General de Salud Pública, que es quien tiene que organizar estas segundas dosis que naturalmente van a tener mucha mayor complejidad que la que tenían hasta este momento. Pero yo creo que ha demostrado sobrada capacidad para organizar logísticamente la campaña de vacunación y estoy seguro de que se hará correctamente. Y esto se ha llegado a criterios técnicos a la hora de la vacunación y ahora de repente se deja la elección a los ciudadanos que no han podido elegir tampoco con qué vacuna se pone en la primera dosis. Esto puede generar inseguridad en la población y puede generar reticencias para ponerse esta segunda dosis. Luego, en otro orden de cosas, quería preguntarle si desaparece con este nivel y estas nuevas medidas el concepto para cerrar interiores de establecimientos de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y una tercera pregunta sobre los menores que nos corresponde el 10%. Han dicho, ¿tienen un cálculo más o menos en términos absolutos de cuántos menores podrían ser acogidos en Castilla y León? Gracias. Sí, empecemos por esta última. En principio, todavía está sin fijar definitivamente, pero van a ser en la primera propuesta son 18, 18 menores. Sobre el cierre del interior sí decae esa proyección, se abre el interior a lo que corresponde en aforo al nivel 3. Y sobre el asunto de la inseguridad, pues no puedo discutírselo. Pero nuestra obligación como administración es transmitirles a los ciudadanos cuál es la situación legal, lo que ha aprobado el Consejo Interterritorial y cuál es nuestra opinión. Y nuestra opinión, insisto, es nuestra opinión técnica a este respecto, es que no hay ninguna demostración que el estudio realizado no es un estudio que pueda demostrar un nivel de seguridad mayor con una combinación que con mantener la misma dosis y que, por tanto, nosotros recomendamos a nuestra población lo que recomienda la Agencia Europea del Medicamento y lo que recomienda la evidencia científica disponible en lo que respecta a seguridad. El estudio lo único que demuestra, y estaría bueno, es que con dos dosis tienes más anticuerpos que con una dosis, pero claro, para esto no necesitábamos un estudio. Y lo único que demuestra sobre seguridad es que con dosis de fármacos diferentes tienes más efectos adversos, leves de los graves, es que ni podemos hablar por la frecuencia y por el tamaño de la muestra, así que con respecto a la seguridad no ha demostrado nada, incluso de demostrar algo, demuestra que hay un mayor número de efectos adversos, y con respecto a la eficacia clínica, tampoco demuestra nada, entre otras cosas, porque tampoco se ha demostrado, se ha hecho un estudio de eficacia clínica, porque una cosa es la elevación de los anticuerpos y otra cosa es la eficacia clínica en prevención de enfermedad grave, en prevención de mortalidad, en el uso en la población general. Ni tiene tamaño muestral, ni este ha sido el objetivo, ni siquiera esto ha sido evaluado, por tanto, no podemos explicar aquello que no entendemos. A mí me cuesta explicar lo que no entiendo y, por tanto, no puedo explicarle a nuestra población más que aquello que sí que entiendo. Sí, quería plantearle varias cuestiones. En relación a la hostelería, no sé si han estudiado en qué situación podrían reabrir el ocio nocturno siguiendo las actuaciones de otras comunidades como Andalucía. Quería preguntarle también en relación al consumo en barra si se plantean cambios y sobre la denuncia que ha presentado el Colegio de Médicos de Burgos contra la Gerencia Regional de Salud y el gerente, no sé si van a revisar los protocolos que se han seguido para nombrar jefes de servicios y se van a paralizar y si creen que puede haber habido alguna irregularidad. Gracias. Bueno, con respecto al ocio nocturno, el ocio nocturno está cerrado por una declaración de actuaciones conjuntas, por tanto, de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, declaración de acciones conjuntas, de acciones coordinadas, que va a ser revisada en su totalidad. Es otro de los acuerdos del interterritorial de ayer. Pero hasta que esta declaración no se produzca, nosotros no podemos reabrir el ocio nocturno, porque es de obligado cumplimiento. Ya se le ha comunicado esto así a la única comunidad que había procedido a reabrir el ocio nocturno. Sobre el consumo en barra, no, no nos planteamos ningún cambio con respecto al consumo en barra. Queremos decirle a nuestra población que estamos yendo bien, las cosas van bien, pero aún estamos en la pandemia y aún necesitamos mantener la distancia y aún necesitamos mantener la ventilación y aún necesitamos el uso de mascarilla. Todo eso hace poco conveniente cambiar en este momento a ese respecto nuestro semáforo. Y con respecto a lo que me comenta del Colegio Médico de Burgos, decirle exactamente lo mismo que digo cada vez que esto ocurre. La justicia es una garantía. El Colegio Médico se entiende que se ha vulnerado el derecho de alguien, está en su perfecto derecho de acudir a los tribunales de justicia, no podía ser de otra manera. Nosotros entendemos que se ha procedido de acuerdo a la ley, no podríamos hacerlo de otra manera y quien tiene que discriminar si esto es así o no son los tribunales de justicia. No tengo más que decirle. Sí, hola. Sí, sobre la relajación de las medidas que nos anuncian, no sé si han tenido en cuenta lo que ayer planteaba la consejera de Sanidad, es decir, su temor a que se pudiera registrar un ligero repunte teniendo en cuenta en los días en los que estamos y la referencia del estado de alarma. Ella hablaba del domingo como referencia más fiable, pero no sé si nos puede confirmar que, digamos, se ha despejado de alguna manera, no sé cómo han ido los datos de hoy, no tengo el dato, si la tendencia va a mejor y esto les ha animado a tomar esta decisión o si están abiertos a que la semana que viene la cosa empeore y haya que retroceder en algo. Bueno, es decir, la cosa puede empeorar, es posible. Los datos de hoy, los datos de hoy se mantiene una tendencia descendente. ¿Qué nos importa de los datos de hoy y de ayer? Se lo hemos dicho ya muchas veces, en este momento lo importante no es solamente la incidencia, que ayer tuvo un ligero repunte, hoy hay menos casos que hubo ayer, es decir, allí hubo 300 y pico, hoy estamos, me parece, alrededor de 234, no te lo voy a decir exacto, pero no me lo sé de memoria, pero lo que sí que nos importa es lo que está ocurriendo con la hospitalización. ¿Por qué? Porque no se relaciona como se relacionaba gracias a la vacunación incidencia y hospitalización. Hoy tenemos 279 hospitalizados totales y 111 en nuestras unidades de cuidados intensivos. Se mantiene la tendencia descendente, lentamente descendente de la hospitalización, que esto es lo que nos preocupa, y se mantiene la incidencia. Sabemos por los indicadores de incidencia en mayores de 65 que a medida que avanza la vacunación la caída va a ser espectacular, estamos con caídas muy superiores ya en la mayoría de las provincias al 50% entre los mayores de 65 y eso es por el efecto de la vacunación. Por tanto, sabemos que a medida que avanzamos la incidencia va a caer. Lo que necesitamos es que nos lleguen las vacunas, eso es lo que necesitamos. Necesitamos básicamente es que nos lleguen las vacunas suficientes para poder vacunar al ritmo que hemos demostrado que podemos vacunar. Estamos con un ritmo que podríamos estar vacunando a 200.000 personas cada semana y nos están llegando 100.000 vacunas. Esto es nuestra única limitación. Nuestra limitación en este momento es poder vacunar a buen ritmo. Pero naturalmente tomamos todo en consideración la incidencia, la mortalidad, la hospitalización, las camas de UBI y lo que nos preocupa es mantener la mortalidad lo más baja posible, mantener la ocupación y la saturación del sistema hospitalario lo más bajo posible. Eso lo hacíamos con anticipación antes con la incidencia porque sabíamos que a la semana de subir la incidencia iban a subir nuestros ingresos, nuestra mortalidad y nuestras ocupaciones en la UBI. Ahora sabemos que esa relación ya no es así, no hay una relación tan directa entre la incidencia y la hospitalización porque la vacunación ha sacado de la ecuación a aquellos que enfermaban con más grave edad y a aquellos que acumulaban la mortalidad. Sí, yo quería saber cuándo entraría en vigor esa relajación de medidas y sobre la petición al TSJ de limitar las reuniones entre la 1 y la 6 de la mañana a 10 personas, entiendo que es en la calle y también en los domicilios o solo en los domicilios y luego un poco por qué deciden pedir amparo al TSJ para esta medida y no para otra. No, porque es una medida de limitación de derechos fundamentales, por tanto, la vamos a someter a ratificación previa, o sea, no la vamos a someter a ratificación, como hemos hecho otras veces, sino a autorización previa porque no queremos echarla a andar tratándose de una limitación de derechos fundamentales hasta que no tengamos autorización por parte del TSJ. Sobre la otra pregunta era, perdóname. Sí, y si esa limitación de reuniones a 10 personas que… Se limita en el interior y en el exterior. Saben también que los botellones están prohibidos, los botellones están prohibidos y es labor de los ayuntamientos, de las policías municipales y de la delegación del gobierno el cumplimiento de la ley a este respecto. Pero lo que vamos a hacer es intentar evitar, porque eso nos lo han solicitado los hosteleros en muchas ocasiones y pensamos que tienen toda la razón, que se traslade el ocio de la hostelería al interior de los domicilios con menos seguridad e intentar evitar aquellos contactos que entendemos son de mayor riesgo epidemiológico. ¿Cuándo entrarían en vigor las…? Entrarían en vigor al día siguiente de la publicación, creo, pero no te lo puedo decir, creo que este fin de semana, pero cuando esté publicado en el boletín te lo digo con seguridad, porque no tengo aquí la redacción final. ¿Y la decisión de rebajar toda la comunidad a nivel 3 y no por provincias, no sé si tiene que ver con una simplificación y que todo el mundo tenga un poco de seguridad? No, tiene que ver con lo que ya dijimos, ya dijimos que todas las provincias tienen que hacer todo el recorrido, que no saltaríamos del 4 al 2, que todo el mundo tiene que hacer todo el recorrido. Eso lo dijimos cuando empezamos esta última ola. Entonces, ¿cómo bajarán? Dependerá de cómo bajen en el semáforo después. Se revisará cada dos semanas y el que tenga nivel 2, después de dos semanas bajará a nivel 2 y el que no lo tenga no bajará. Pero todos tienen que hacer 4, 3, 2 y 1. Me refería a que algunas de las provincias no tienen el mismo grado de ocupación de UCI que otras. Y no sé si es que han pensado en que ese criterio digamos que pierde un poco de peso vista las circunstancias, la vacunación, etcétera. Y una segunda pregunta y así ya remato. Ayer se certificó de alguna manera la prohibición de la caza del lobo a partir de septiembre. No sé si la Junta de Castilla y León tiene intención de emprender alguna acción legal. ¿Cómo ven lo que ha planteado el Ministerio para el tema de las ayudas por los ataques? Si les parece bien o pretenden mover algo. Bien, con respecto a la ocupación de las UCI hemos atendido al criterio de que estamos por debajo del 25% en el conjunto de la comunidad. Saben que nosotros siempre hemos mantenido que funcionamos como un área única y aunque hemos utilizado este criterio de manera provincial pensábamos que en este momento y dada la evolución y la evolución previsible podíamos utilizar el criterio del 25% a nivel autonómico para poder permitir el avance en todas las provincias a la vez. Sobre el asunto del lobo creo que ya el consejero anunció en su día que utilizaríamos todos los recursos a nuestro alcance también incluido la posibilidad de recurrir a la justicia. Es absolutamente sorprendente la manera de tomar decisiones a este respecto es lo que se ha venido en llamar en estos días es la cogobernanza la cogobernanza es se hace lo que yo quiero o por mayoría o por imposición y así es como estamos. Sobre la entrada en vigor de las nuevas medidas yo entiendo ya que ustedes dejaron el tema del cierre del interior de la hostelería creo que eran 14 municipios solo tenía vigencia hasta este jueves entiendo que desde mañana sería eso ¿no? Sí, sí, sí decae mañana sí, sí para afrontar la desescalada a partir de ahora va a ser por provincias o se va a tomar la comunidad autónoma como se ha hecho hoy como un único área entiendo entonces que a partir de mañana los establecimientos de hostelería podrán cerrar a la una de la mañana y luego otra cuestión sobre la vacuna ¿les han dado fechas para empezar a suministrar la segunda dosis a los menores de 60 vacunados con Astra y si tienen temor a que esto dificulte mucho la organización porque me imagino que tendrán unas dosis previstas de Pfizer de Astra y claro al no saber diariamente quién va a querer Astra quién va a querer Pfizer puede perjudicar para avanzar en otros grupos de edad bien por partes sobre el asunto del horario es las terrazas las que van a poder cerrar a la una se mantiene las 12 el interior sobre si nos han dado fechas de la segunda dosis en principio parece que tenemos que esperar al asunto del comité de bioética y el consentimiento nosotros vamos a empezar lo antes posible quiero precisar una cosa he debido decir antes por error la limitación a 10 personas esas 6 personas en el interior lamento el error estaba en otro asunto sobre el cierre la desescalada la desescalada ya se lo he dicho antes es provincial depende de cómo vayan cumpliendo los indicadores por provincias pero todas las provincias tienen que hacer todos los escalones por eso se empieza toda la vez sobre la dificultad logística de la segunda dosis mire si nosotros tenemos ahora un problema de escasez de dosis y además pues de las 70.000 personas que tenemos pendientes de segunda dosis con AstraZeneca quitamos de la ecuación AstraZeneca y ponemos Pfizer entonces sí que tenemos un problema necesitamos 70.000 dosis más eso es un problema también de logística y sobre todo de salud pública porque lo que está claro es que lo que más riesgo tiene es no estar vacunado el problema es que nosotros tenemos que tomar las decisiones también buscando el mayor beneficio posible para nuestra población y el mayor beneficio posible para nuestra población es vacunarlos a la mayor velocidad posible eso es lo que nos va a permitir reactivar nuestra actividad con seguridad por tanto naturalmente que supone un problema logístico naturalmente que supone un problema logístico pero no es nuestra principal preocupación que lo es porque es una preocupación desde el punto de vista de la salud pública vacunar lo más rápidamente posible porque protegemos a la gente lo más rápidamente posible pero es que además no hay ninguna argumentación insisto es que no hay ninguna argumentación no hay ninguna argumentación científica que sostenga esa decisión la ponencia de vacunas aprobó por unanimidad una cosa hay unos señores que con posterioridad cambian ese criterio pero no son los técnicos no hay un informe de la agencia europea del medicamento es que ni siquiera la agencia española del medicamento emite informe a este respecto es que es muy sorprendente que esta decisión se deje en manos de la política de cargos de libre elección esto es una decisión que en otros países la toma su agencia del medicamento que en Europa la toma la agencia del medicamento y aquí es una cosa que se vota entre unos señores que son cargos de libre designación he de decirle que para mí es incomprensible incomprensible y que no hay ninguna argumentación en el estudio que nos diga que la opción que se ha tomado es de mayor seguridad porque no hay evidencia científica que sustente eso y si tenemos evidencia científica de que la segunda dosis de AstraZeneca en Inglaterra en países que se han puesto millones y millones de dosis tiene una seguridad es más la mayoría de los efectos adversos aparecen en la primera dosis de los serios y no en la segunda dosis todas estas razones son las que nos hacen a nosotros no comprender una decisión es que vamos a generar confusión en la población pero si es que estamos confundidos nosotros ¿cómo vamos a generar confusión? es que yo no puedo explicar lo que no entiendo de cara a estos próximos días y pensando en esas 71.000 personas que estarían pendientes de este tema ¿tienen vacunas de AstraZeneca para suministrarles o les van a tener que poner en la situación de tener que firmar un documento en el que acepten vacunarse con Pfizer? no sé si nos puede aclarar esa circunstancia no nosotros tenemos en este momento me parece que hay 40.000 dosis de AstraZeneca que se podrían dedicar a estas segundas dosis pero no le vamos a poner a nadie en la situación de firmar una cosa porque haya o no haya una dosis lo que haremos será esperar si no hay dosis tendremos que retrasar la vacunación si no tenemos dosis pero eso es un problema de capacidad a nosotros si nos dan vacunas las ponemos pero si no nos dan vacunas no las podemos poner ¿la estrategia va a ser que si el lunes que viene cuentan con nuevas es que no sé si ha habido corte de suministro o no si el lunes que viene llegan otra remesa se completaría y se podría dar una solución a esta situación en breve plazo? en breve plazo si tenemos las dosis suficientes insisto nosotros estamos vacunando muy por debajo de la mitad de nuestra capacidad nosotros hemos llegado a vacunar en esta comunidad a más de 40.000 personas en un solo día eso suponen 280.000 si estuviéramos los 7 días si nos llegan 100.000 dosis o 120.000 estamos por debajo de la mitad de nuestra capacidad que es lo que decimos lo que necesitamos son vacunas pero si no nos das vacunas no nos des problemas es que no es que no nos das vacunas es que además nos das problemas y nos das problemas logísticos y problemas que no entendemos entonces oiga una de dos si me dice usted tiene que vacunar con esto pues póngame las dosis pero ni me da vacunas ni me da soluciones eso solo me da problemas resolver dos cuestiones las terrazas podrán abrir hasta la una de la madrugada mañana viernes o el sábado o no hay una fecha todavía fija y ahora que ya no se va a tener en cuenta esa incidencia a 150 casos para cerrar el interior si se va a tener en cuenta alguna cifra concreta bueno saben ustedes que existe la posibilidad de cierre del interior en el semáforo en el nivel 4 en este momento no vamos a tener ninguna provincia en el nivel 4 por lo tanto en principio no tenemos previsto esto siempre existe la posibilidad dependiendo de que se produzca en un municipio o en una zona concreta un brote de una incidencia alta tomar una decisión localizada y con respecto al otro asunto en principio si se publica mañana entrará en vigor este fin de semana cuando se publique lo veremos yo creo que va a entrar en vigor nuestra intención es que entre en vigor este fin de semana usted dice que no que está un poco que no comprende lo que ha pasado con las vacunas y el hecho de que al final se haya optado por por combinar las dos vacunas pero entiende que los ciudadanos estén completamente perplejos y que se les deje a ellos precisamente elegir entre una vacuna u otra como si fuera ir a un supermercado elegir entre una marca de detergente u otra cuando lo que estamos hablando es de algo tan serio como las vacunas que no pueda entender que las administraciones o la administración no sea capaz de tomar una decisión concreta lo entiendo perfectamente como no van a estar perplejos los ciudadanos si estoy perplejo yo pero es decir yo que es lo que voy a hacer recomendarles desde la evidencia lo que a nosotros nos parece mejor qué le parece mejor a la administración sanitaria de esta comunidad ir por el camino que marca la evidencia científica que tenemos en este momento que es que la segunda dosis sea la misma que pusimos la primera ¿por qué? porque no hay evidencia porque el estudio no ha demostrado evidencia están los ciudadanos perplejos naturalmente y yo pero es que yo no puedo hacer otra cosa porque en esto consiste la cogobernanza nosotros somos solidarios con lo que se decide porque es lo que tenemos que hacer y porque no nos queda todo el medio pero si a nosotros nos dicen oye existe la posibilidad de elegir mi recomendación a los ciudadanos es si yo fuera usted yo elegiría esto y eso es lo que hago yo quería plantearle una reflexión pasados 10-11 días del fin del estado de alarma a la vista de las decisiones que han tomado hoy no sé si podría darse la circunstancia de que bueno los temores que existían con el fin de algunas medidas no hayan tenido el efecto sobre los contagios y sobre la incidencia no sé si pueden sacar esa conclusión sí me hace muy feliz es decir a mí me encanta cuando me equivoco y las cosas van mejor pero esto es lo que tiene la salud pública en la salud pública nunca se triunfa porque mira si uno pone medios y no pasa nada es que es un exagerado y si uno pone medios y fracasa es que es un inútil nosotros la posibilidad de éxito en la gestión de la pandemia es cero esto ya lo tenemos aprendido de hace tiempo oiga haces muchas cosas y entonces no pasa nada pero entonces es que eres un timorato y en realidad no ha pasado nada no las haces y pasa pues es que eres un incompetente pero esto es como llevamos así un año y medio y nosotros ya esto lo tenemos interiorizado por eso el gobierno no quiere tomar decisiones y las tomamos nosotros porque hay gente que no quiere desgastarse pero pero nosotros nuestra obligación es tomar decisiones y y afrontar este desgaste pero pero estoy muy contento quiero decir que espero equivocarme más a menudo que las cosas vayan mejor y que la gente pueda reírse de nosotros todo lo posible he de decir que cuantas veces hemos dicho esto a lo largo de este año y medio no han sido muchas las que nos hemos equivocado a este respecto desgraciadamente no sé si nos puede aclarar definitivamente es que los compañeros que están elaborando la información están en ello el tema de los de la petición al TSJ si es en interior si se refiere a los seis en interiores en interior y en exteriores y en exterior también seis no regladas reuniones no regladas interior y exterior entre la una de la mañana y las seis un último detalle no sé si la consejera de familia a la vez que les ha informado de la de la de la de la de la que va a recibir Castilla y León de los menores no sé si hay alguna información que nos pueda explicar de cómo están de si están bien los que se recibieron de de Canarias por ver un poco cómo es esa evolución bueno la evolución es la normal ya saben ustedes que los menores están tutelados por nosotros los menores no acompañados no ha habido ninguna incidencia resañable he de decirles que se nos ha pedido por parte de algún partido político una información que naturalmente nosotros no vamos a dar nosotros no vamos a decir ni dónde están los menores ni cómo están ni en qué colegio porque vamos sería el colmo del absurdo nosotros tenemos que proteger la intimidad de los menores y sus derechos pero vamos puedo asegurarles que están bien las próximas fiestas patronales que se celebran en ciudades como Burgos Segovia en un mes se va a mantener algún tipo de reunión con los alcaldes para que esos programas festivos tengan algún tipo de medida o algún tipo de establecimiento de seguridad Ya están establecidas en el semáforo están establecidas la distancia el uso de mascarillas lo que se permite lo que no se permite y nuestras recomendaciones siguen siendo las mismas que es mantener en la medida de lo posible la prudencia mantener la prudencia y evitar aglomeraciones de personas siempre que pueda evitarse y hacer las cosas de forma arreglada pero bueno yo creo que ya después de todo este tiempo que llevamos todos tenemos experiencia conocimiento suficiente de cómo se pueden hacer bien las cosas y cómo se pueden hacer mal también ¿Qué es que están tienen de resolución del TSJ de tiempo me refiero porque no sé si van a llegar a tiempo el sábado se puede concentrar en Valladolid muchas personas no sé si tienen la expectativa de que eso se pueda contener por esta vía o si no va a llegar a tiempo no tenemos ninguna expectativa además no tenemos que decir que lo que va a ocurrir el sábado en Valladolid eso ya depende de la delegación del gobierno del ayuntamiento que son quienes tienen que garantizar el orden y la seguridad en la ciudad en su competencia y no tiene en principio nada que ver con este asunto y no esperamos una resolución hasta la semana que viene probablemente porque tenemos que enviárselo tenemos que enviar el informe tenemos que justificárselo así que no ni siquiera está enviado así que no 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 eso lo que ocurra en Valladolid depende y yo estoy seguro del buen criterio tanto del delegado de gobierno como del ayuntamiento y espero que seamos capaces de imponer un mínimo mínimo de sentido común y de cordura si esta relajación de medidas se mantiene 15 días más o el próximo consejo de gobierno el jueves si la incidencia mejora se pueden relajar todavía más las medidas no ya hemos dicho que vamos a avanzar cada 14 días entonces próximo consejo de gobierno habrán pasado solamente 7 por lo tanto estaremos en el mismo sitio vamos a abrir en este punto el turno de preguntas de los informadores que nos siguen por videoconferencia comenzamos con Begoña Rincón de Segovia Udaz cuando quieras Begoña hola muy buenos días pues mi pregunta mi primera pregunta es de Segovia es si el gobierno regional se plantea la posibilidad de expropiar los terrenos para construir un nuevo hospital ampliar el hospital general de Segovia si no fuera posible llegar a un acuerdo con los propietarios de esos terrenos si sería posible esa expropiación por motivos de interés general por otro lado la alcaldesa de Segovia ha calificado de inadmisible el abandono y ninguneo por parte de la Junta de Castilla y León a Segovia en referencia al recorte económico de Titirimundi y de Jai Festival entonces me pregunto si la Junta se plantea apoyar de alguna otra manera estos festivales culturales y una última cuestión referida a Segovia Vila y Burgos hoy hay concentraciones de empleados de CaixaBank y me gustaría saber cómo valora el gobierno regional la situación del sector con anuncios de despidos masivos mientras los directivos del banco por ejemplo de CaixaBank están llegando incluso a triplicar su sueldo gracias bien nosotros en principio no nos planteamos expropiar los terrenos porque la Junta la Gerencia del SACIL no compra terrenos no es su tarea esto la forma habitual de hacerlo es a través de o terrenos propios o terrenos cedidos por el Ayuntamiento o mediante acuerdos con los Ayuntamientos es como se ha venido haciendo yo si el Ayuntamiento puede expropiar o no bueno eso ya es una decisión del Ayuntamiento nosotros no vamos a entrar a valorar si es mejor o no expropiar llegar a un acuerdo buscar un terreno sabe también que los terrenos en Segovia además tienen mucha dificultad porque tienen unos requerimientos urbanísticos muy especiales y es un asunto difícil estamos trabajando con el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para buscar la mejor solución posible en principio ya le digo nosotros no compramos los terrenos nuestra intención si no los compramos no es expropiarla hay que valorar todas las opciones valorar qué es lo que se puede hacer pero la búsqueda de los terrenos en principio continúa de mano del Ayuntamiento y vamos a intentar llegar a una solución lo más rápidamente posible sobre las declaraciones de la alcaldesa de Segovia mire lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido en este aspecto es que se ha pasado de un sistema de subvenciones básicamente de subvenciones directas a un sistema transparente de subvenciones competitivas y eso implica que se ha incrementado notablemente la subvención a los festivales en Castilla y León implica que se ha aumentado la transparencia implica que hay más festivales que han pedido ayudas y esto es lo que ocurre cuando se hacen las cosas con transparencia y de manera competitiva ¿quiere decir eso que vamos a abandonar a su festival de Titirimundi o al Jais Festival? No, no ya puedo asegurarle que no es así nosotros concretamente con el Jais Festival tenemos un compromiso que es ser en principio su principal financiador vamos a intentar cumplir nuestros compromisos y naturalmente estamos revisando la situación de todos los festivales también de Titirimundi pero no es bueno en estos asuntos como en ninguno pues exagerar y yo comprendo y yo creo que en Segovia es un buen sitio para recordarlo que a veces pues la introducción de la transparencia genera dificultades también en el ámbito de la cultura pero la introducción de la transparencia y de la concurrencia competitiva es un camino que no tiene vuelta atrás y yo creo que es bueno que todos vayamos acostumbrándonos a esta manera de gestionar las subvenciones porque creo que es mejor para el conjunto de la ciudadanía es mejor para el conjunto de la ciudadanía que las subvenciones públicas que el dinero público se reparta de acuerdo a criterios objetivos que no esté predeterminado para nadie eso no quiere decir que haya festivales o instituciones que por su especial significancia o por su especial relevancia no puedan contar con una ayuda extraordinaria por nuestra parte pero lo que ha ocurrido aquí no es más que eso incremento de la financiación de los festivales concurrencia competitiva y transparencia eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que va a seguir ocurriendo sobre la situación de los empleados de CaixaBank o de lo que está ocurriendo y del sueldo de los directivos de CaixaBank mire yo permítame que no me pronuncie a este respecto creo que no es tarea del portavoz de la Junta de Castilla y León si le diera una opinión le daría mi opinión personal y creo que en este momento no viene al caso pero probablemente mi opinión personal es muy parecida a la suya desde y León pregunta Carlos Domínguez buenos días Carlos hola muy buenos días yo quería saber si bueno el vicepresidente el portavoz de la Junta consideraría que su petición al Tribunal Superior de Justicia de esa limitación de horario de madrugada se puede considerar con estos términos en términos de toque de queda toque de queda en este caso de propuesta autonómica y un detalle saber si esperarán al pronunciamiento judicial para tomar la decisión para publicarla y que entre en vigor o van a tomar esperando después posteriormente lo que pueda tardar el alto tribunal en pronunciarse al respecto otra duda que tengo que también tiene que ver un poco con nuestra organización profesional es si con el decaimiento de las medidas que se adoptaban con la hostelería hace también que decaigan los consejos extraordinarios de gobierno que se venían celebrando los lunes o si se van a mantener por algún criterio de algún motivo y en un detalle que seguramente venga en el semáforo pero que quisiera aclarar un poco especialmente es que va a ocurrir también esta nueva circunstancia con ciertos eventos familiares sobre todo más muy propicios en esta época comuniones también bodas bautizos en este nuevo nivel que se adquiere a partir de hoy muchas gracias bien no entiendo la pregunta sobre si nosotros consideramos esto un toque de queda un toque de queda es una limitación absoluta al movimiento en un horario es un toque de queda esto es una regulación limitación del derecho de reunión en un horario determinado pero no es una prohibición ni una limitación del derecho a la movilidad por lo tanto no es un toque de queda es una limitación lo menos posible de la menor intensidad posible en un horario concreto para evitar un aumento de la incidencia por lo tanto no tiene nada que ver con el toque de queda que es asunto completamente diferente ya le hemos informado a lo largo de esta rueda de prensa que nosotros vamos a solicitar autorización previa por lo tanto no vamos a poner a andar ninguna limitación sin tener la autorización o la ratificación por parte del tribunal superior de justicia y con respecto a si les vamos a perdonar los lunes de momento sí tienen ustedes vacaciones los lunes con respecto a las comuniones bodas y bautizos se pueden celebrar de acuerdo a las limitaciones que están en el aforo desde Zamora pregunta hoy Carlos Gil de la opinión cuando quieras Carlos hola buenos días señor le quería preguntar no sé si tiene el dato de estos 70.000 pendientes de AstraZeneca el reparto por provincias cuántos son de Zamora si se van a vacunar de inmediato sea con Pfizer o con AstraZeneca o hay que dar instrucciones a los gerentes no sé cómo va esto porque están no sé si están ya pasadas de fecha esta gente del plazo que tenían para echarse la vacuna una duda porque cuando decidieron paralizar la vacunación con AstraZeneca lo pudieron hacer con los argumentos que dieron entonces sin tener en cuenta la opinión del gobierno central y ahora teniendo a su favor la decisión de la agencia europea del medicamento el propio prospecto de la vacuna no pueden tomar una decisión de decir pues yo pongo la segunda dosis con AstraZeneca y una última una precisión PAF si salas de conciertos pueden abrir con el nivel 3 gracias el ocio nocturno no puede abrir hasta que no se cambie la declaración de acciones coordinadas en materia de salud pública porque le insisto este obligado por cumplimiento no tenemos en este momento reparto por provincias se lo solicitaremos a Sanidad a ver si se lo puede hacer llegar de los que están pendientes menores de 60 y sobre ¿por qué podemos hacer una cosa si no podemos hacer otra? nosotros tenemos la capacidad de organizar la campaña de vacunación y además tenemos una capacidad que parece que no es mala porque nos ha ido bastante bien por tanto podemos decir qué día se vacuna qué día no se vacuna cuándo se vacuna pero no tenemos la capacidad porque solo tiene la agencia europea del medicamento la agencia española del medicamento y también el consejo interterritorial decir qué fármacos se utilizan y qué fármacos no se utilizan es que aquí lo que es sorprendente es que esta decisión se haya tomado a votación que esta decisión se toma la toma la agencia española del medicamento y se toma de acuerdo a unos criterios científicos o en el peor de los casos lo toman los técnicos pero lo que insisto que para nosotros es muy sorprendente es que esta decisión se ha tomado con una votación por parte de cargos de libre elección de libre designación que además ha coincidido con una separación política evidente lo cual aumenta aún más la confusión al respecto entonces nosotros si podemos decir mañana no se vacuna se va a vacunar el martes que es lo que hicimos hoy no se vacuna se vacuna mañana eso lo podemos decir esta es nuestra capacidad pero no podemos decir se vacuna con esto o se vacuna con lo otro por eso hemos tenido que esperar a la decisión del día de ayer insisto que la decisión del día de ayer como permite a los ciudadanos solicitar que se les vacune con la misma vacuna que se les puso la primera dosis nuestro consejo a los ciudadanos es que lo soliciten eso es hasta donde podemos llegar porque lo otro sería entrar en desobediencia o en enfrentamiento con el ministerio y no tenemos intención no tenemos intención porque creemos que ya bastante lío y bastante confusión hay por eso ayer hicimos todo el esfuerzo posible porque se diera una solución más razonable se dio la solución que se dio pero nosotros le aseguro que estuvimos intentando desde primera hora de la mañana y desde el día anterior que la solución que se tomase no fuese la que desgraciadamente se ha tomado En Soria Noticias tenemos esta mañana Sergio García Sergio adelante Buenas, muchas gracias quería preguntar en primer lugar si hay una división por provincias de los menores que van a llevar desde Ceuta también saber qué ha cambiado para que la Junta que hace 10 días descartaba por completo solicitar una limitación de un derecho fundamental porque era algo que la justicia ya le había dicho que no a hacerlo hoy porque lo hace y luego aunque seguro que en alguna de las páginas del semáforo lo pone desde el sector de los charangas se preguntan qué es exactamente lo que pueden hacer y lo que no músicos no profesionales si pueden quedar o no para ensayar si pueden entiendo que acudir a una fiesta privada entiendo que sí pero si pueden por ejemplo acompañar a una despedida de solteros por los bares muchas gracias bueno vamos a ver no hay en este momento un reparto por provincias y desde luego tampoco vamos a hacerlo público en este momento de los menores sobre por qué hemos pedido esto cuando entendíamos que era una limitación de derechos fundamentales porque hemos visto que hay varios tribunales superiores que lo han admitido porque entendemos que además no es una suspensión de derechos sino es una simple regulación mínima y entendemos que esto es posible a la vista de cómo se han pronunciado otros tribunales superiores de justicia sobre lo que se puede hacer lo que no se puede hacer permítame que me limite al semáforo porque claro si tengo que dar respuesta a la casuística de la charanga a la boda el viaje esto está en el semáforo y lo que se puede y lo que no se puede hacer está en el semáforo Pues vamos a completar este turno con Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca cuando quieras ¿Qué tal? Buenos días Bueno a la hora de intentar entender la decisión que ha tomado el gobierno hay como varias cosas que chocan por ejemplo que la vacuna de Pfizer es bastante más cara que la de AstraZeneca y que se ha tomado la decisión en base a un estudio que roja lo cutre y que además en el mundillo hace tiempo porque se venía diciendo que la decisión estaba requetetomada entonces yo no sé si usted tiene alguna teoría de qué está pasando aquí o sobre todo si se animaría a compartir esa teoría y luego por aclarar también no se va a aumentar a 10 personas las que pueda haber en una mesa en la hostelería hasta el nivel 2 entiendo sobre la pregunta del estudio yo creo que una de las cosas las palabras que he utilizado es muy importante lo que ha ocurrido aquí lo peor es que supone un serio desprestigio para el Carlos III para nuestro sistema de salud pública es un serio desprestigio se ha hecho un flaco favor al prestigio de nuestra sanidad y al prestigio de nuestras decisiones es una de las peores cosas que he visto yo hacer para el prestigio de nuestra sanidad pública yo entiendo el morbo de su pregunta pero permítame que por una vez en mi vida me contenga y yo si quiere quedamos un día en una terraza y sin mascarilla con mascarilla y se lo explico pero permítame que esta vez me contenga pues hemos llegado al final muchas gracias perdón de que insista pero si yo fuera uno de los 71.000 interesados en este tema no tendría muy claro qué pasa en los próximos días es decir les van a llamar para ponerles un AstraZeneca como no tienen AstraZeneca les van a ofrecer Pfizer estaremos hablando sobre la nada porque el lunes van a venir no sé 50.000 vacunas de AstraZeneca es que no lo sé imagino que alguno de ellos tampoco lo sabrá bueno pues yo voy a intentar explicárselo nuevamente nosotros vamos a poner la segunda dosis vamos a ofrecer como nos nos obliga el acuerdo las dos posibilidades a los ciudadanos lo vamos a hacer a la mayor brevedad posible en este momento tenemos 40.000 dosis de Astra 70.000 personas esperando segunda dosis no todas ellas han cumplido el tiempo recomendado para la segunda dosis con lo cual nosotros podemos empezar de manera inmediata hacer los llamamientos cuando tengamos ese informe del comité de bioética que ayer se solicitó informe también sorprendente permítame que se lo diga porque el informe del comité de bioética debía ser para utilizar el medicamento fuera de su indicación digo yo lo que tiene que asesorar el comité de bioética no es el uso indicado sino el no indicado entonces si usted fuera uno de los personal esencial no digo que no sea usted esencial que por supuesto que lo es pero si usted fuera de los que están esperando la segunda dosis en los próximos días se hará un llamamiento y se le ofrecerán las dos opciones y tendrá que firmar un consentimiento informado uno por obligación de lo aprobado ayer en el interterritorial y otro porque nosotros en el caso de Pfizer entendemos que conviene que los ciudadanos sepan que están haciendo un uso no inseguro pero si fuera de lo aprobado por la EMA fuera de la indicación del producto y eso es lo que va a pasar en los próximos días no sé si se lo ha aclarado suficientemente pero si no estoy dispuesto a repetirlo de acuerdo gracias y eso es lo que va a pasar Gracias por ver el video.